Hola amigos de mi edición, soy Daniela Nárez y nos encontramos en Panaderías Arandas como cada año para disfrutar de la deliciosa tradición de la rosca de reyes. Gracias por recibirnos. Bienvenida Daniela aquí a Panaderías Arandas. Así es, nuestros panaderos se levantan desde muy temprano para que nuestras roscas estén fresquecitas y listas para llevar. Ok, pero no son congeladas, ¿verdad? Para nada, las roscas de Arandas Bakery están hechas con productos naturales, frescos, sin congelar y sacaditas del horno cada mañana. Uy, sí, se ven muy ricas, huelen delicioso, la textura, el sabor, pero además es una tradición muy mexicana, ¿verdad? Sí, de acuerdo con la tradición mexicana, la rosca de reyes se parte y comparte con familia y amistades para recordar el encuentro entre los reyes magos y el niño dios. En México se tiene como tradición desde hace siglo partir la rosca de reyes el 6 de enero, día que los reyes magos llegan. Además, Daniela, te comento que Panadería Arandas lleva más de 29 años manteniendo esta tradición en Houston y no por nada, pero nuestras roscas de reyes están de buena calidad. Además, de ahí viene la tradición que los reyes magos le traen juguetes a los niños. Y hablando de regalos, cuéntame un poco más acerca de su entrega de juguetes. Así es, Panadería Arandas estará regalando juguetes este 6 de enero a partir de las 4 de la tarde en todas las locaciones. Solo les recomendamos que lleguen con tiempo porque es hasta adoptar existencia. Para mayor información visite arandasbakery.com. Bueno, ya lo saben, Panadería Arandas y la rosca de reyes son una tradición en Houston. Ordena la tuya para tu familia, amigos, compañeros de trabajo. Y recuerden que el 6 de enero Panadería Arandas te esperan a ti y a tus chiquitines a partir de las 4 de la tarde para darles juguetes gratis. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!